Hola gente, aquí Flodin, continuando con las misiones secundarias, esta vez vamos a hacer una que pillamos hace un par de capítulos, que era recoger lenguas de escape, no sé si os acordáis, no sé si os acordáis, pero respetamos a un perro y nos dijo que el perro tenía hambre, o sea que hay que ir por aquí, pero antes... Vamos a comprar un par de coeles, que siempre vienen bien, aquí... Si tu intención es matar, acude a aburrido a los barros. Gracias por la pasta. Esto te protege, ¿recuerda? Nunca cerramos. Muy bien. Por aquí puedo ir. Vamos por aquí. Espera. No. 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 Eh. No me dispara, coño. No. 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 Os vuelvo a recordar que invitéis a todos vuestros amigos bandidos al Inchwood. Será mucho más fácil acabar con todos vosotros si estáis en el mismo sitio. Muy bien. He cogido porquería. Bueno, es igual. Vámonos al día, ¿esto qué es? ¡Oh! ¿Dónde nos lleva esto? ¡Es un truco! ¡Ey! ¿Y ese reloj? ¿No 36? ¿Dónde coño vamos a ir? Pues no sé dónde estamos yendo, pero creo que no es el camino. No. No, no, no. No es aquí. A lo mejor hay que ir más tarde. Y no sé si por aquí también es. ¿Cómo? ¿Cuántos caminos tiene esto? ¿Y esto? ¡La vieja mina! Vale, ¿y ahora qué? Pues aquí no hay nada. Me cago en todo lo que se meña. No, no hay nada. ¿Habrá alguna misión, otra misión secundaria o cosita así? Seguramente, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos a ir. Vamos a tener que ir por aquí. Vamos a ir por aquí y llegar a rescatar. ¿Ah? Pues muy bien. A ver... Eh, ¿dónde vienen esos disparos que voy a pegar? A ver... ¡Vamos ya! ¡No lo ha matado! ¡Voy para allá! ¿Voy para allá? ¿Pensan que la voy a matar? ¿Qué qué hacer? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Mando a Torreta! ¡Uy! Están disparando pero no me notan... ¡Hostia puta! ¡Joder! ¿Qué coño acaba de pasar aquí macho? ¿Qué coño acaba de pasar aquí macho? ¡No! ¡No le podéis mordidos! ¿Dónde estoy? No, no! ¡Désaborío! Torreta en el campo Torreta en el campo ¡Yééé! ¡ENFACIEN! ¡Yééé! ¡No hay nada aquí! Es que esta arma acumulada no me convence. Es que esta arma acumulada no me convence, no me convence, no me convence, no me convence. ¡Ah, no! ¡Carga! ¡Coño! ¿A dónde hay que ir ahora? Vamos por aquí, vamos por... Vamos a dar la vuelta por donde hemos venido. Un poco hacia arriba, tenemos un buen venido, puede ser algún arma, algo raro, le hago un buffer, ya me da bien, uy eso que es. Joder, voy a cogerlo. Joder, 436. Vamos a dejar de esta mierda. Vale, toma por saco. No voy de tonterías. Creo que hay un nuevo bandido en la ciudad. Si escuchas esto, procura no morirte enseguida. Quiero batirme en duelo con un buscador de la cámara. Claro que sí, hombre. Siete minutos. Es el tiempo que llevamos en este mapa. Creo yo, ¿no? Os habla la serie. Si estáis aquí significa una de dos. O queréis llevar una vida tranquila y sencilla, o os queréis volcar de uno de mis cadáveres. Y si teniendo en cuenta lo aburrido que puede llegar a ser esto, espero que sea lo segundo. Bienvenidos aquí. Cuidado, mercenarios. ¡Vamos, raza! ¡Es hora de morir! Claro. ¡Vamos! 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 ¡Chuchucho! ¡Menos mal, algo de acción! ¡No! ¡No... ¡Pues bien! ¡Nos, aquí delante! ¡Maldestando esta gente! ¡Suscríbete! ¡Matá-lo! ¿Qué? ¡Muy bien, eh! ¡Espíate! ¡Ah, mierda! ¡Ah! que era voy a dar otro mismo para dar y mira, ya va a pasar y ya va y ya va que Jack se quede con sus torres de Martín yo vine a Paldones, busca canciones claro que si bueno, vamos a entregar la misión darle de comer al bicho que feo de que pones vente para acá chucho vale este bicho ha crecido tanto que ya no cabe en su cajita de zapatos deberías buscarle una casa nueva sigue Adukino, me cago en venga otra víctima si bueno he visto que cara ha puesto seguí disparando oh, que palmo claro, faltaría más chucho chucho, donde estés metido oh, voy a buscar la vida ya lo aquí rebostándose algunos de vosotros algunos de vosotros os habéis enterado de que Jack el Guapo es mi novio si creéis que solo soy una cara bonita que ha recibido este pueblo como regalo de aniversario bueno, ya sabéis dónde encontrarme ahhh, ¿dónde hemos venido antes? Joder... ¡Ey! ¡Chucho! ¡Me ha tirado un rayo base! ¡Mírame a las ajas! ¡Claro que sí! ¡Vente para acá! ¡Coño! ¡Porque he fallado! ¡Dios mío! ¡Chucho! ¡Ven aquí! Tienes la impresión de que volverás a necesitar tu ayuda con alguna otra cosa en el futuro ¡Me cago en la leche! ¡A ver! ¡Las alumnas encima me gustan! ¡A ver! ¡Vale! ¡Porque esto! ¡No! 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 ¡Y encima he subido de nivel! ¡Guay! ¡No! 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 ¡No!